Música Entra el demonio y la posesión Es la malicia que fue bajo la caos Llegas hasta el punto de lo disminuir Donde te encuentras o aquí estás ahí Una voz que se encontró Tratado el gil y con lo obsesionó Entonces se persiguió Y un par de callos con ella habló Una poca sanitaria Con la mente y con más que le sugirió Ella lo desonació Y el exigente lo coloceó Se la llevó a su habitación Y el oro salvó sin la decisión Si comenzó el acto canal Su mente enferma lo voló a conquistar Ella gritó Él abarró Él vio su rostro lleno de dolor Él disfrutó Apenas sufrir No estar en las manos Necesito seguir ¡Apenas sufrir! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.